Yo me lo puso delante, papa, yo no respeto Pero no obstante, sé que las papas solo se fían una vez ¿Entiendes o qué? Tenía la fe Ahora estamos con los rarias, los tips en carros y metiendo de tres Por todo lo que apuré, mano, bate el puré Esta mierda te suelto un día, serán cuatro carros y un par de chalés ¿Entiendes o qué? Tenía la fe, solo cargamentos grandes Porque mano, estamos en el fondo, donde se toca con pie Monta los traros en el combo, entramos pa'l almacén Billetes de cinco, billetes de diez Billetes de cincuenta, billetes de diez Déjame que yo les dé, a esa puta que les den Estamos brigando demonios, a lajo fuera del Edén Todos los billetes violén Dios me lo puso delante, papa, yo no respeto Dios me lo puso delante, papa, yo no respeto Dios me lo puso delante, papa, yo no respeto Dios me lo puso delante, papa, yo no respeto Dios me lo puso delante, papa, yo no respeto Dios me lo puso de ti